Para elementos municipales se va a abrir una convocatoria para reforzar el estado de fuerza municipal, aquí de vigilancia. ¿A partir de cuándo se abre esta convocatoria? Yo creo que en enero, a finales de enero se está abriendo una convocatoria para reclutar más elementos, para hacer más recorridos, más colones. ¿Cuántos se cuentan ahorita? 155 actualmente. ¿Cuántos se necesitan? Bueno, necesitar necesitamos, pero se va a hacer para 50 elementos más. ¿Cuál será la operatividad de este grupo de seguridad? Hacer más vigilancia, más recorridos en la ciudad, en coordinación con la Policía Estatal y con la Guardia Nacional. ¿Requisitos para que puedan conformarse? Pues ser mayor de edad, cartilla militar y no tener antecedentes penales. ¿Dónde pueden consultar ese convocatoria? Ahí en las oficinas de Secretaría de Seguridad Pública.